Ana Gabriel está de luto. La cantante anunció destrozada el fallecimiento de un ser querido y escribió, Te amaré lo que resta de mi vida. Ana Gabriel sorprendió hace unas horas al revelar que está pasando por una fuerte pérdida familiar, por lo que sus seguidores no dudaron en mostrarle su apoyo. La cantante anunció a través de sus redes sociales que lamentablemente uno de sus hermanos falleció y le dedicó un sentido mensaje dejando ver lo triste que está por su partida. Ana Gabriel mencionó que la partida de su hermano Carlos Araujo fue repentina, lo que hace que sea más doloroso aún. Comparto con ustedes el dolor de la reciente pérdida de mi hermano Carlos Araujo, la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia. Escribió, y continuó mandando un mensaje para su familia y pidió oraciones para su eterno descanso. Quiero decirle a mi cuñada, sobrinos y toda la familia en general, que unamos nuestras oraciones para que pronto llegue al encuentro de nuestro Padre Dios. Comentó. La estrella que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood continuó su escrito, despidiéndose de su ser querido, Det mi adorado hermano, te amaré lo que resta de mi vida, ahora estás en otra dimensión. Concluyó. La estrella que acaba de recibir su estrella en la Fama en Hollywood continuó su estrella en la Fama en Hollywood. ¡Gracias!